Un saludo Y hayDALEAND Brinchanet La parte de los oidos Anelground La parte de los oidos Anelground La parte de los oidos Anelground La vecina se vino T-T-T-T-Motion Como le gusta abusar conmigo Me brinda lo que tu mamá Como le gusta bailar conmigo Mátame con tu doble paso Mátame con tu doble paso Apájame el huevo 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 ¡Súbelo! Porque si tú la profanas No tendrás perdón de Dios No tendrás perdón de Dios Quien hable mal de la rumba No tendrás perdón de Dios Quien hable mal de la rumba Porque a ella hay que quererla Y el que hable mal de ella No descansará en su tumba ¡Cobro! 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 Para, para que llevo el tambor Para, para 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 Mi mamá siempre me dijo pa' que nunca me olvidara Para, para Para, para que llevo el tambor ¡Cobro! 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 ¡Cobro!